Creo que como tres veces de lo que es el parque y los recursos económicos que se habían consignado para ese proyecto han estado continuamente en los presupuestos, incorporándose año tras año a los presupuestos de la corporación y el parque no se ha podido hacer. Desde mi punto de vista y de forma clara por una mala gestión y además autoritaria, es decir, han querido imponer su criterio con los propietarios de los suelos porque al final ahí se ha tenido que llegar a determinadas expropiaciones y la realidad es que el parque Camilo Sánchez no se ha hecho en ocho años y veo bastante difícil que el grupo de gobierno vaya a presentar ahora otra vez una segunda maqueta del parque Camilo Sánchez. ¿No tienen excusa en el Ayuntamiento de Santa Lucía con la crisis que hemos tenido? ¿Para no poder terminar las obras? Pregunto. ¿No sirve como excusa a la crisis? El Ayuntamiento de Santa Lucía siempre ha presumido de ser, más que el Ayuntamiento de Santa Lucía, quiero puntualizar, el grupo de gobierno siempre ha presumido de hacer una gestión austera de los recursos públicos. La realidad es que año tras año han sobrado de los recursos públicos más de 30 millones de euros que se han incorporado a remanentes líquidos de tesorería. Ellos dicen, no, nos hemos gastado el dinero. Estos son recursos que están consignados, que están comprometidos a determinadas actuaciones. El caso que le apuntaba antes, el parque Camilo Sánchez, 6 millones, casi 7 millones de euros consignados a esa obra. Pero claro, es que esa obra no se ha hecho en 8 años. Por tanto, esos dineros no se han podido utilizar en otros temas, políticas sociales, por ejemplo, y no se ha gastado. Ha sobrado, ha sobrado bastante dinero. La realidad es que la situación económica ha conllevado a que ahora no esté sobrando dinero. Pero tampoco seamos un Ayuntamiento excesivamente endeudado. Salvo porque en los presupuestos de 2010 se llevó un reconocimiento de una deuda extraordinaria con préstamo de 6 millones y pico de euros para este año, para el 2011, para ejecutar determinadas obras. Es decir, por primera vez, el Ayuntamiento de Santa Lucía se ha endeudado en casi 7 millones de euros para hacer actuaciones, para hacer obras. Y eso no había sucedido antes. Eso es un signo de que la crisis también nos ha afectado. Pero estoy convencido de que si se hubiera gestionado correctamente y se hubiera tomado la determinación clara de decir no vamos a poder hacer el Parque Camilo Sánchez, reconocemos que la situación no es la adecuada, pero no vamos a endeudarnos, vamos a utilizar esos recursos para hacer otras obras pequeñas que quizás sean más necesarias. Tampoco hubiera pasado nada. Lo que pasa es que no hay la suficiente valentía, no se habla con la suficiente claridad como para decir las cosas. ¿Qué piensa usted de lo que sucede con el nuevo edificio de la Policía Nacional que finalmente no va a contar con efectivo, sino creo que lo va a usar la Guardia Civil? No es correctamente así la información. La información de la que dispongo es que inicialmente iba a ser una comisaría de policía y al final se ha buscado una combinación en la que puedan estar los dos cuerpos. Yo creo que al final lo que le interesa a Santa Lucía es que exista el mayor número de efectivos policiales posible. Si está la Guardia Civil y está la Comisaría, está la Policía Nacional, mejor. y si están los dos en un mismo edificio, pues perfecto. Es decir, yo creo que es el mejor ejemplo de que se pueden combinar los dos cuerpos. Por tanto, se ha modificado un poco lo que es la idea inicial de la comisaría, pero es un edificio en el que se está trabajando, la obra está bastante avanzada y yo creo que va a estar en funcionamiento para el próximo mandato sin ninguna duda. Entonces usted es optimista. ¿Se critica que si no va a aumentar el número de efectivos? No, 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 vamos a ver, eso es incierto. Es decir, en estos últimos cuatro años el número de efectivos de Guardia Civil en Santa Lucía ha crecido de forma espectacular y además hubo un compromiso claro por parte del gobierno de Zapatero por establecer la comisaría en Santa Lucía y así se aprobó. Y ahí están los recursos y ahí está la comisaría construyéndose. Cierto es que por la situación que estamos viviendo, pues hay que hacer determinadas modificaciones y yo creo que es perfectamente compatible el hecho de que en un mismo edificio estén los dos cuerpos de seguridad realizando actividades que puedan ser comunes. Entonces estoy convencido de que ese edificio se va a terminar y que va a estar en funcionamiento el próximo mandato. El centro de salud de vecindario se ha quedado parado y hay creo que incluso una plataforma para reivindicar que se termine y que se queja de muchos temas de sanidad en Santa Lucía. La realidad es que en Santa Lucía tenemos más de el servicio, el centro de salud de doctoral atiende a más de 70.000 cartillas que no son 70.000 personas porque en una cartilla sabe usted que puede haber inscrita más de una o dos personas. Por tanto, tenemos un déficit terrible en lo que es infraestructura sanitaria. Se inauguró el centro de salud de doctoral que además se hizo esa obra con fondos de los vecinos y vecinas de Santa Lucía se prefinanció esa obra y después el gobierno de Canarias reintegró ese dinero al ayuntamiento de Santa Lucía pero se cerró el centro de salud de vecindario y lleva parado totalmente cinco años exactamente. En Santa Lucía las necesidades que hay reconocidas por el Servicio Canario de Salud es de cinco centros de salud. Tenemos el centro de salud de Sardina que previsiblemente se terminará a finales de este año tenemos el de doctoral, el de vecindario y otro también previsto por la zona del Canario, la parte baja. La realidad es que tenemos solo funcionando el centro de salud de doctoral que se está deteriorando a pasos agigantados y el centro de vecindario no se sabe, no contesta. Nosotros apoyamos, nos invitaron para formar parte de la plataforma ciudadana y así lo hemos dicho apoyamos cualquier iniciativa ciudadana que signifique demandar y exigir que se construyan las infraestructuras necesarias para Santa Lucía pero sí tenemos que reprochar al grupo de gobierno del ayuntamiento el que no ha hecho nada en todo este tiempo. ellos dicen, es que no nos hacen caso en el gobierno de Canarias no nos hacen caso y por tanto no hacen caso a la población de Santa Lucía y eso a mí no me gusta es decir en Canarias gobierna en el gobierno de Canarias gobierna quien gobierna en Santa Lucía gobierna quien gobierna que además para más inri son los escindidos de los que están gobernando en Canarias y por tanto efectivamente no se le hace caso al grupo de gobierno de Santa Lucía pero mi preocupación es que no se le hace caso a la población de Santa Lucía el grupo de gobierno no ha hecho lo suficiente yo creo que tendrían que haber estado continuamente denunciando públicamente este ninguneo y ahora pues bueno hay determinados vecinos y vecinas de Santa Lucía que han decidido movilizarse en beneficio o sea para exigir al gobierno de Canarias que se construya y eso que si no por supuesto nosotros los apoyamos pero lo que sí estoy convencido es que en ese sentido hay que cambiar la política en Canarias y por supuesto cambiar la política en Santa Lucía para que se puedan desarrollar los centros de salud necesarios en Santa Lucía en educación estamos con el mismo problema hay muchas reivindicaciones exactamente el mismo problema el plan sur que le estoy hablando de que se diseñó creo recordar que fue en el mandato 2003-2007 era un plan diseñado por el gobierno de Canarias para dotar paulatinamente de las infraestructuras educativas a Santa Lucía y a otros municipios hasta Mogán creo de satisfacer sus necesidades por el crecimiento poblacional no se ha ejecutado ni el 20% del plan sur se ha conseguido a base de mucha lucha pero no del grupo de gobierno de la gente que está vinculada al sector educativo profesorado padres y madres que forman parte de las asociaciones de padre y de madre la federación que aglutina a todos los padres y de todas las madres se han movilizado se han manifestado nos hemos manifestado porque yo soy también parte afectada porque soy padre y soy presidente de UNAMPA donde están mis niños en el cole y al final se ha conseguido que se haga el paredilla 2 que se está construyendo actualmente pero es que el colegio Taboror el colegio Tamarán son colegios en los que yo estudié y ya tengo unos cuantos añitos y ya estaban ya estaban deteriorados ahora la última propuesta del gobierno de Canarias es hacer un macrocentro de nivel 4 4 módulos de cada ciclo 4 clases de cada ciclo y los socialistas no compartimos esa idea preferimos que se hagan centros nuevos de tamaño medio porque estamos hablando de que ese macrocentro es para más de 1000 alumnos y consideramos que ese no es el modelo educativo idóneo y por tanto en Santa Lucía hay un déficit muy importante en lo que son las infraestructuras educativas y lo que sí quiero es manifestar claramente mi apoyo al profesorado de los distintos centros educativos y a los padres y madres que se implican porque están haciendo una labor impresionante con el déficit de infraestructura que tenemos criticó también usted en su presentación la circunvalación que no se haya terminado todavía otro ejemplo de gestión ineficaz las circunvalaciones llevan proyectadas desde antes de que se aprobara el plan general urbano de Santa Lucía y se va inaugurando por tramos la circunvalación alta el último tramo ha sido el que está justo enfrente del centro de salud de vecindario pero el desdoblamiento que se ha hecho termina justo en donde está el centro el instituto el IES vecindario y mi pregunta es no sabía el grupo de gobierno que la cancha del IES vecindario había que trasladarla a la parte trasera que hay solares disponibles para poder continuar con esa con esa circunvalación y terminar ese desdoblamiento pues no sé qué es lo que ha pasado y nadie me lo explica nadie nos dice qué es lo que pasa por qué no se previó con tiempo por qué no se sentaron a negociar con los propietarios del suelo con la consejería de educación para que esa cancha se trasladara a la parte alta pero lo mismo sucede con la parte final es decir justo donde está la ciudad infantil frente al ayuntamiento que es donde tiene que ir el parque Camilo Sánchez también hay un tramo que no se ha terminado el desdoblamiento que es donde está por cierto el carril bici que ningún ciclista utiliza no se utiliza no se utiliza es decir usted va por la circunvalación y ve que los ciclistas van utilizando la circunvalación pero no utilizan el carril bici porque han puesto un bordillo que como en vecindario no hace viento pues han considerado que no es peligroso desde nuestro punto de vista consideramos que no es lo más adecuado era innecesario hacer ese bordillo que separa el carril bici de lo que es el carril de donde circulan los vehículos porque con un poco de viento que haya el ciclista se puede ir al bordillo y saltar por los aires pero aparte de eso es que el carril bici sube y baja por las aceras y demás no es mala la idea de hacer la circunvalación pero yo hubiera priorizado perdón en hacer el carril bici pero primero no lo hubiera hecho de esa manera y segundo hay otros sitios en los que es más prioritario hacer el carril bici más que en la circunvalación entonces volviendo al tema de la circunvalación lo mismo sucede con la circunvalación baja tenemos determinados tramos en los que todavía el desdoblamiento no se ha terminado y así suma y sigue ¿no? el tren se habla de que vecindario será parte importante del futuro tren que se piensa que quiere está impulsando Nueva Canaria está impulsando Nueva Canaria que recuerdo está gobernando en el Cabildo con un presidente que es socialista por tanto no lo está impulsando solamente Nueva Canaria es decir lo está impulsando el grupo de gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria ¿no? efectivamente se ha considerado dentro de los proyectos que se están desarrollando y lo que se está presentando son determinados bocetos o determinadas propuestas de los proyectos pero en todos se ha considerado que es importante establecer una estación en Santa Lucía entonces lo que se ha presentado hasta ahora son las distintas propuestas que se están haciendo en los proyectos y evidentemente yo como como vecino de Santa Lucía el hecho de que